El Esperador ordena que nos apoderemos de esta zona. Captura del punto de control en proceso. El Esperador ordena que nos apodemos de esta zona. El Esperador ordena que nos apodemos de esta zona. El Esperador ordena que nos apodemos de esta zona. El Esperador ordena que nos apodemos de esta zona. El Esperador ordena que nos apodemos de esta zona. El Esperador ordena que nos apodemos de esta zona. ¡Vamos! ¡Vamos! Los rebeldes están tomando un punto de control. ¡Ataquenlos en cuanto puedan! Orson creen que está aquí para llevarnos a la victoria. ¡Ataque orbital enemigo! ¡Escoria rebelde! La princesa rebelde ya no nos dará más problemas. ¡Vamos! Grupo Omega, ¿cuál es la situación? Solicito apoyo aéreo. Yo me ocupo. Controlamos el campo de batalla como era de esperas. El contrabatista tan solo está en su cuadrante. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos capturando el último punto de control. Aseguren la zona. Tenemos el campo de batalla bajo control. Ya queda muy poco. Nos estamos apoderando del último punto de control. ¿Dónde está el caminante? Solicitud atendida. En rumbo a su posición. ¡Se están rastreando! ¡Suscríbete! 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 El último punto de control ya casi expuesto. Abatan a los rebeldes que queden. ¡Suscríbete! 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 El último punto de control pronto estará en nuestras manos. ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Mua! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!